A Máscara de Tauert-Müller, a Michael Jenkins de Forest Press, el Ministro de Gestión Estratégica de los Recursos Naturales y a las autoridades, amigos que nos acompañan el día de hoy. Para mí es de gran satisfacción estar en el lanzamiento de la incubadora de proyectos de compensación de servicios hidrológicos. Por varios motivos. Primero porque forma parte de una estrategia integrada del Ministerio del Ambiente conjuntamente con otras organizaciones para dinamizar procesos que hagan que en el corto plazo tengamos un marco de gestión ambiental y de manejo de recursos naturales más adecuado. Entonces, como dijo Gabriel, retribución o compensación de servicios hidrológicos mejora el sistema de evaluación de impacto ambiental, compensación ecosistémica, mejoras en el organismo territorial, mejoras en la fiscalización, son un conjunto de medidas que como Ministerio del Ambiente hemos asumido activamente y que estamos con la más amplia voluntad y disposición de acelerar y lograr que se convierta pronto en políticas públicas que beneficien a todos los peruanos. Quiero hacer esta presentación alrededor de lo que voy a llamar el equipo de formos de incubadora, las 11 CES, se descasa. Primero, la cooperación. Creo que el lanzamiento de esta incubadora fortalece el concepto de la cooperación en varios sentidos. En primer lugar, la cooperación que la agencia suiza nos brinda, no solamente en este tema, sino en otros, como hace pocos días, la de lanzamiento del Plan CES, Planificación para el Cambio Climático, o como dijo la embajadora, la próxima instalación del pabellón de montaña de Perú, el río Más Leite, o un stand peruano que creo que va a ser bastante importante, no solamente por lo que implica el tema, sino también para posicionar lo que el Perú avance, lo que el Perú hace respecto a estos temas. Y asumir la cooperación de Forest Trends, que es una organización muy activa, liderada por Mike Lier, que se conozco hace muchos años, que está en la Fundación MacArthur y que tiene una serie de ideas, proyectos, que desarrolla, para vincular la parte de la economía a la parte de las políticas públicas, el desarrollo, el derecho, las ciencias sociales, que creo que es bastante valioso. Yo no vivo, el medio Diversity Banking, el grupo Catumba, la incubadora, son un conjunto de ideas que tienen ese objetivo y que cada vez más en el mundo se vienen desarrollando. Entonces, a la cooperación que nos da la agencia suiza y Forest Trends, muchas gracias. Pero también en esta primera C, la incubadora implica cooperación en una forma de conservación, porque la incubadora implica trabajar con municipios, con empresas prestadoras de servicios de saneamiento, con grupos sociales, con ONGs, y además implica concertar distintas acciones que ya se vienen desarrollando, como señaló Gabriel en una serie de lugares del territorio, en donde no sé por qué me pareció raro que Cañete estuviera sobre el tema, pero en todo caso, bien interesante. Pero es interesante cómo se puede concertar esto. La segunda C está vinculada al cuidado. ¿Qué es lo que quiero decir respecto al cuidado o crianza? La incubadora es un término que tiene un contenido muy fuerte. Nadie pone a su hijo recién nacido o hija recién nacida en una incubadora que no implique un debido cuidado. Y entonces, para que algo se incube, para que algo se cultive, para que algo crezca sólidamente, fuertemente, tiene que haber especialistas. Tiene que haber calor, tiene que haber cuidado. Y esa es la lógica de la incubadora, es trabajar desde los especialistas en hacer que una cosa muy pequeña, recién nacida, con una idea, se convierta en un proyecto sólido y en algo que ejecutado realmente beneficia a todos. Entonces, esta lógica de incubar es una lógica importante, no es un nombre gratuito, o es un nombre que implica que va a haber un conjunto de personas, un conjunto de especialistas, un conjunto de herramientas que van a hacer que la idea crezca, se desarrolle, se ejecute y realmente beneficia. Y esto me lleva a la tercera C. Y esto lo que va a hacer es catalizar. O sea, desde el cuidado y la crianza, luego viene la catalización. Es decir, cómo esto multiplica, cómo esto prospera, cómo esto se desarrolla, cómo al final vamos a poder poner más puntos en el mapa del país de iniciativas que están operando adecuadamente. Donde no va a haber espacio, ya no va a importar si Cañete está arriba o abajo del río Rima, porque hay muchos puntos, es muy difícil identificar cada uno de ellos. Y esto me lleva a la cuarta C, la compensación. ¿Y qué compensamos? Es bien interesante cómo el idioma español es tan rico, y no sé, es tan difícil ponernos de acuerdo que el incubador es sobre pago, compensación y o retribución de servicios ideológicos. Y dijo, sí, hemos ciego, pago, compensación, retribución. Y entonces para estar rico, todos hemos costado los tres. En la vida para rico, compensación, es muy contento. Y acá se compensan dos cosas. Se compensan las buenas prácticas, el hacer, y se compensa el no hacer. Es decir, el mantener que un servicio, el lograr que un servicio se mantenga. Es el lado de la conservación, es lograr que aquel servicio que brinda una cuenca se mantenga a lo largo del tiempo porque no ha sido tocada. Y entonces es mejor mantener y compensar el no ser tocada. Pero también hay gente que cosecha agua, hay gente que a través de la reforestación mantiene el ciclo del agua, protege las liberas de la erosión, mantiene el ciclo, mantiene el flujo, o genera un servicio recreativo, un servicio cultural, que también son brindados por la cuenca. Entonces, la lógica es reconocer cuáles son esos servicios y compensarlos adecuadamente, tanto el hacer como el no hacer. Y esto que lleva a la quinta C, que la mencionó Michael, que es el capital natural. Finalmente, lo que hacemos con estos sistemas es compensar lo que ya algunos empiezan a llamar, que a mí me gusta como término, la infraestructura natural. Porque frente a esta presión siempre fuerte de una infraestructura artificial necesaria, es también necesario reconocer que hay una infraestructura natural. Y esta infraestructura natural es tan importante como la artificial, es tan importante tener un bosque que presta un servicio o una cuenca que presta un servicio, tan equivalente como tener una vía de comunicación, un puerto, una hidroeléctrica, otra infraestructura artificial, necesaria para el ser humano, tanto como la infraestructura natural. Más aún, y esta es la sexta C, cuando un jugador a esta naturaleza lo que nos permite es enfrentar justamente un recurso en crisis que además alimenta crisis. Porque el agua, su dismovibilidad, su escasez, es algo que todos reconocemos en un país o en un país, la heterogeneidad de la distribución poblacional hace que incluso esto sea un poco más fuerte, nos lleva también de inmediato a la generación de nuevas crisis. Y en consecuencia, pensar en el jugador como una manera de trabajar y convertir la crisis en oportunidad es fundamental. Porque, séptima C, ahora sufrimos la amenaza del cambio climático. Y es justamente el cambio climático, la deglaciación, la alteración de las corrientes marinas, las sequías, las heladas, los viajes y todos los fenómenos, eventos climáticos en extremo para ser más correctos que nos genere el cambio climático, es fundamental considerarnos cuando pensamos en este tipo de proyectos. Y esto me lleva a la octava C, que es la cuenca. Porque nos cueste o no entenderlo, no entendemos a la cuenca. Y seguimos teniendo un problema de distribución política en donde la cuenca es poco considerada. Y aun cuando hay cada vez más iniciativas desde la Autoridad Nacional del Agua por trabajar la cuenca de manera integrada, hay resistencias políticas a verlo de esa manera. Y aquí en realidad podría agregar que hace más que es siempre el conflicto de competencia. Y en consecuencia, el tema de la incubadora de proyectos que consigue todos estos elementos es un lugar de estar. Y la novena es que este incubador nací este tipo de proyectos nos permiten trabajar fundamentalmente con comunidades, con grupos sociales. Son ellos los que van a ser compensados y además es correcto. Y se convierte ya no solo en un reconocimiento sino también en una estrategia de lucha contra la pobreza. Porque aquellas personas que siempre hemos considerado que realizan una actividad de subsistencia, eventualmente están realizando también una actividad para que subsistamos nosotros. Y muy pocas veces lo hemos considerado. Porque el que mantiene un canal de riego, el que mantiene un bosque, el que mantiene con cierto orden las riberas de los ríos, el que impide que se sobreexplote o que se altere de una u otra manera cuando realiza una obra, está eventualmente haciéndolo para atender una necesidad colectiva, individual, personalizada en una zona determinada del territorio. Y a veces inconsciente o a veces inconscientemente a su vez se nos está generando un bien. Esto es lo que nosotros pero pocas veces lo hemos considerado y compensado. Todos son las comunidades en las zonas alcoantinas o en las zonas más alejadas del país las que van a ser debidamente compensadas. Y esto me lleva a una décima C y es que el pago o compensación o retribución de servicios hidrológicos es un mecanismo de generación de conciencia. Gabriel hacía referencia a esta afirmación que regularmente levantamos respecto a que Lima es la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto. Y la repito y a eso habría que agregar y que tiene los ciudadanos más inconscientes sobre la necesidad de cuidar el agua. Es una contradicción que yo hasta ahora no he podido explicar y que creo que se la voy a dejar al psicoanálisis o porque desde muchas ciencias no es posible entender cómo una ciudad con tanta escasez con tanta necesidad es tan inconsciente sobre el agua su cuidado del conocimiento de la fuente. A veces me he puesto a pensar si ello no se debe al hecho que no tenemos una fuente única muy claramente identificada y entonces nos conflictimos si es transpiración si es precipitación si es agua estacional de los ríos si es transmase de dónde está viniendo y qué es lo que más debemos cuidar. Es más fácil las ciudades tienen una gran fuente el páramo es la que va a hacer entonces todo el mundo sabe qué hay que cuidar el páramo. Pero cuando son distintas fuentes con distintos porcentajes y equivalentes nos cuesta más generar esa conciencia y entonces ahí hay que hacer un cambio un cambio una generación de conciencia y estos proyectos y finalmente yo creo que este tipo de proyectos de compensación de servicios hidrológicos son una perfecta vía para la solución de conflictos y por lo menos una herramienta para ya no ser tan optimista que permite solucionar problemas como Magesí Guascus-Cuarequipa o problemas como Pasco Grande porque Guarequipa no se porque los arequiperos dan en todos los conflictos de los tocas ¿no? Udo Arequipa y Cahuacabelica que son problemas justamente de fronteras políticas que no reconocen a la cuenta pero a su vez problemas que se pueden generar por conflictos por agua por una actividad extractiva u otra actividad productiva no necesariamente extractiva y que este esquema de pago o convertición por servicios hidrológicos justamente puede ser un mecanismo para encontrar un punto de acuerdo un punto común un punto menos acero entonces ese es el equipo de fútbol del jugador yo creo que las piezas están puestas los jugadores están en la cancha la pelota se ha lanzado hoy día y con este lanzamiento yo estoy seguro que va a ser un proyecto exitoso tenemos la asistencia técnica de gente con mucha voluntad mucho conocimiento mucha experiencia en el tema y yo estoy seguro que el Perú va a dar un ejemplo de cómo se puede trabajar luego ya con el marco de la ley de servicios ambientales y con las otras piezas podemos ser un ejemplo un orgullo de cómo podemos trabajar estos temas entonces muchísimas gracias por estar muchísimas gracias a la cooperación señor embajadora Maestro muchas gracias por estar y muchas gracias a ustedes aplausos 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 gracias 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 gracias